Elsa es una niña muy especial, siempre está pendiente de mí, pendiente de qué reacción tengo yo. Entonces, bueno, mi reacción tiene que ser positiva, porque para ella soy su motor, entonces hay que luchar y hay que seguir caminando, está claro. El verla a ella te motiva para seguir ahí, o sea, decir, no, no, esto no va a poder con nosotros, tenemos que poder nosotros con ello. Todo comenzó cuando Elsa tenía un año. Los médicos le diagnosticaron una parálisis cerebral consecuencia del parto. Cuando la pequeña tenía siete años, nació Mario. Nació Mario y al año Mario no empezaba a andar. Entonces, claro, teníamos una visita con la neurólogo, con Elsa, y digo, pues voy a aprovechar y le voy a comentar que Mario no anda, algo pasa, ¿no? Y entonces ya pues le comenté, digo, oye, mira, digo que Mario no anda y tal. Dice, pues sí, aparentemente, claro, ella le vio su manipulación de brazos y era correcta. Y le dije, no, no, las piernas. Y ya cuando lo examinó, dice, uy, aquí sí hay algo. El estudio genético desveló que tenían esclerosis lateral amiotrófica infantil. Elsa y Mario son los primeros casos con él hay niños en España y los cuartos en el mundo. Cuando nos lo dijeron la primera vez yo tenía mi esperanza de que pues Elsa empezara por lo menos a caminar, empezara, pero no, no ha sido así, ha sido pues eso que ha ido empeorando. Ella sus brazos los tenía bien y todo, pero sí que ha ido degenerando. Lo que es el habla, el desarrollo del habla y en miembros superiores no tiene afectación. Día a día no es que las 24 horas te pasas pendiente de ellos. A Elsa por la noche nos tenemos que levantar a darle la vuelta en la cama o si quiere hacer pis, porque claro, ella según la dejas no se mueve, entonces hay que estar moviéndola y todo. En compañía de sus primos, de su abuelo y de su madre, Elsa y Mario organizan el Festival Solidario que será el 17 de septiembre en Aranjuez. Pinta caras, actividades para los más pequeños, rifas y concursos, ilusión y trabajo con un único objetivo. Para recaudar fondos porque necesitamos adaptar nuestra vivienda. Nuestra vivienda, nosotros vivimos en una vivienda unifamiliar y la parte de abajo la tenemos claro, que hay que adaptarla, por lo menos la parte de abajo hacerla lo más diáfana posible para que ellos, sobre todo Elsa, se pueda mover con su silla. Algo que he aprendido con mis hijos es a vivir el día a día. Lo que pase mañana, mañana lo veremos. Pero el día a día hay que vivirlo intensamente y lo más feliz posible. Y luego la sonrisa de Elsa siempre está en su cara y es la que nos ayuda a seguir adelante, está claro, a seguir luchando.